. Silencio. Cámara? De Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite... . Y ahora prepárense a verlo. Buenas noches, animales sueltos. Gracias por estar, gracias por acompañarnos del otro lado. Qué lujo esta noche. Esto es para analizar con muchísimo detenimiento. Y ustedes que ya tienen el ojo entrenado, que ven habitualmente animales sueltos. Es un lujo para mí, creo que también para la mesa, tener a Martín. Pidió declarar como arrepentido. Yo encuentro muy sospechoso a este pajarraco. Habla perico loco. ¿No crees que es algo ridículo interrogar un ave? ¿Estos quiénes son? No se preocupe, está en buenas manos. Usted será testigo de los increíbles, efectivos e ingeniosos métodos en contra de la interminable batalla contra las fuerzas de la injusticia, la maldad y el vicio. Que se chupa y se va para el otro lado. Tú sabes que me opongo violentamente a la brutalidad. En este caso, tendré que emplear diferentes técnicas. Escucha, lorito, puedes hablar conmigo. Soy tu amigo. ¡Hola! ¿Cómo estás? Una buena forma de hacer cantar a una niña. ¿Quién es? Soy Wiggly de la S.A.B.P.I. ¿Qué? La Sociedad Americana para Proteger Pájaros Indefensos. Bueno, Willy, gracias por venir. ¿Eso es el abogado, señor Wiggly? Precisamente. Y para su información, este pájaro es mi cliente. Hola, hola, hola. ¿Qué lo acusan ustedes? Pues de nada. Los conmigo a que lo dejen libre. Un momento. Lo acusamos de asociación delituosa. Este delito no existe. Es claramente anticonstitucional. Señor, este pájaro sabe información importante. ¿Qué significa esto, Willy? Has detenido a mi cliente ilegalmente y no se respetó el procedimiento de la ley. ¡Hola! Yo mismo traje a este pájaro. Si no voluntariamente. Bueno, no, pero tampoco le pedí permiso. Sí, a la fuerza. ¡Hola, Corococola! Señor Wiggly, yo le aseguro que se ha tratado a este pájaro con la mayor cortesía. Pero no es cuestión de cortesía, sino de derechos civiles. Se le informó a este pájaro que todo lo que diga puede emplearse en su contra. No, pero... ¿Se le permitió hacer una llamada telefónica? ¡Hola, Corococola! Ya lo pensamos. Ah, eso dígaselo a la Suprema Corte. Apenas íbamos a interrogar al pájaro, señor. Interrogarlo. ¿No les parece eso una suprema crueldad hacerle tanta pregunta? Señor Pueblín, nuestro negocio es luchar. Por eso pedimos a este loro su información. ¿Por qué no se interrogan entre sí y dejan en paz al pájaro? Porque él sabe más que nosotros. Eso no me sorprende en lo más mínimo. ¡Másame, bebé! Oye, oye, oye. Este pájaro ha cogido todo. Jefe, deme cinco minutos a solas con él. Yo los demandaré por más de un millón de dólares si le tocan una sola pluma a esa inocente criatura. Es entonces lo que se quiere, señor Pueblín. Habla más claro, Willy. Esta es una orden de habeas corpus. Supongo que saben lo que es. Claro que sabemos, habeas corpus es el pasaporte de un ave. Hola. ¿A dónde lo lleva? ¿A dónde él quiera ir? ¿Esto se frena acá o sigue? Esa es información privada entre mi cliente y su abogado. Corte y nos despedimos. Director, nos vamos a un corte, por favor. Esto es... Esto es... Esto es... Una creación de Roberto Chavarri para las señoras y señores del mundo. Otro día, otro día, otro día, otro... ¡하, haya, haya, haya! ¡Ja, ha, ha, ha! ¡ meantón! Acto 3 ¡Más van a Grenada! ¡Más van a Grenada! ¡Más de enfadiza! ¡Más van a Grenada! Gracias por ver el video.